Los habitantes de Zabalito, Zambito, La Ceiba, San Marcos, Sereno, entre otras localidades en Cotobrus, cuentan a partir de esta semana con un paso más seguro, eficiente y funcional hacia la frontera con Panamá, gracias a un puente construido sobre el río Sucio en el sector de La Ceiba. La estructura vehicular de 15 metros de largo y un ancho de 9 metros cuenta con dos carriles, aceras peatonales y también acondicionadas a la ley 7600 y barandas de protección. En ese sector existía una estructura de paso vehicular de un carril, cuya construcción fue artesanal hace más de cuatro décadas. La antigua estructura contaba con una sección hidráulica limitada, lo que también generaba un estrangulamiento del cauce y el desbordamiento del río con un alto riesgo para los usuarios del puente. La nueva estructura, además de facilitar los desplazamientos tanto vehiculares como peatonales, mejora la fluidez vial del cantón. Las obras iniciadas en marzo de este año contemplaron una inversión de 441 mil dólares provenientes del segundo programa de la red vial cantonal, además de 100 millones de colones de contrapartida de la Municipalidad de Cotobrús, para una inversión total de 642 mil dólares. Gracias. 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 Gracias.